Música Hay personas que se quedan sin nada, ¿verdad hijo? Así llegaste al mundo Solo, abandonada, sin nadie Que te quiere ¿Cómo puedes decir que no hay conciencia? Párate América, párate por favor Su psiqui ya no es capaz ni de morir ni de vivir Nosotros decidimos que hacemos con ella Tuvimos que dejar solo a mi papá para que se encargara él solo de ella No tengo ganas de hacer el baño No, estoy defendiendo mis intereses, men Estoy buscando el bienestar de América Y si llévasen una cosa Y si no es esa cosa No haces lo que tienes que hacer ¿Qué tengo que hacer? Música Gracias por ver el video.